El perro es muy perrudo, cada vez que nos saca a la calle, se nos quiere tocar por el mundo. El perro es muy perrudo, que se pone muy contento, cada vez que nos saca a la calle. La vida es muy perrudo, que le da mucha alegría, que su chocho y mi tachita, se llevan jugando todo el día y le digo... ¡Déjame, que la caliente, chocho! ¡Déjame! 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 Cuando el control de la hambre, si siempre me llama mi amiga Porque no hay nada que lo calme, solamente mi comida Y cuando llega el verano, a mi amiga se le llena el coucho de bichitos Colegamos unos picones, echándole unos bolsillos ¡Venga a ver! 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 ¡Venga a ver!